Uy, razón número dos por la que no hay que tocar árboles sin ver Miren ese azotador No, lo tocas, lo aplastas con la mano Adiós, tu día te la pasaste horrible Día fatal Estamos en Honduras y vamos a cruzar el puente del río Cangrejal Esta zona está bien linda Vean acá, uy, uy Él es nuestro guía, el buen Emi El buen Emi ahí Luisillo aquí, Arisipi ahí Y el Chepe, ah no, el Chepe ¿dónde está? El Chepe no quiso venir, le dio miedo En Honduras a los Josés les dicen Chepe En México les decimos Pepe Me puso a pensar en sus países, ¿cómo le dicen a los Josés? No lo sé, yo juraba que en todos lados eran Pepes Ah, qué vista por aquí Está bello Miren el cielo Hermoso Hola, Borgo, sí da vértigo ver hacia abajo Nada, te caes aquí y sí te llamabas Está bonito, está bello Nos estaban contando ahorita unos exploradores ahí afuera Que actualmente están arreglando los senderos Que porque siguen bastante heridos, llamémosle Por la cuestión del huracán que hubo ya hace más de un año Entonces que incluso puede llegar a ser inseguro hacer los senderos Porque se pueden caer, etcétera, etcétera El puente, pues, bastante seguro Vean ese refuerzo, vean eso Ahí viene el Chepe Él es el buen Chepe, mírenlo Nos dice el buen Emi que hay que estar pendientes Porque a esta hora ya se empiezan a activar las serpientes No queremos toparnos con una Y que tal vez si tenemos suerte Nos encontramos una mariposa búho Porque ya son mariposas nocturnas Yo quiero ver una mariposa búho Antes de empezar el recorrido, nuestro guía Emi nos dijo Cuidado con lo que agarren Tenía razón, vean eso Imagínate, estás cayendo Y aparte es venenoso o no? No, este no, pero puede llegar a tener una infección No, claro, te infectas Uy, qué miedo Plantas letales Oigan, si algún día se pierden en el bosque Y no tienen agua a su alcance Busquen esta planta de acá Esta se llama bejuco de agua Esta está muy delgadita Esta tendría nada más unas gotitas Pero hay unas más gruesas, ok? Más anchas Que si las cortas, plácale Es un vaso de agua Entonces, nada más succionas la manguerita Y necesita succionar a veces Ah, ¿y sale así nada más? Sí, la pones, cortas primero la parte de arriba Como un vaso Y la parte de abajo y sale Órale, ya hidratados Si algún día se pierden, ya saben Bejuco es su solución Vean esta flor, está bien curiosa Se llama coloquialmente La flor labios de mamahuevo O de mamabicho O hot lips Porque miren, sí parecen como unos labios así infladitos Por allá hay una que se mira un poco más exagerada Ah, sí, ve Esa de ahí Ese sí es un bocón Esa sí Listo para mamar ese bicho Así es Ay, miren, de todo tipo de flores aquí Vegetación y está muy cool De hecho, las personas que viven en esta región Me comentan que no compran medicinas Porque tienen todo aquí O sea, todo se cura como plantas Muy bello, muy bello Incluso hasta una flor te puede mamar el bicho Soluciones hay, soluciones hay Uy, razón número dos Por la que no hay que tocar árboles sin ver Miren ese azotador No, lo tocas, lo aplastas con la mano Adiós, tu día te la pasaste horrible Día fatal Una vez cuando yo era chiquito Por accidente Toqué uno de esos Y no, no, no Sí me la pasé fatal O sea, mal, mal, mal El pobrecito también se murió O sea, nadie ganó en esa ecuación Lo aplasté yo Él se murió Me enfermó Todos pierden Hay veces que en la naturaleza Todos pierden Ari protegiéndose Aléjense culeros, aléjense Ese día visitamos otro de los grandes atractivos turísticos de Honduras Las Islas de Cayos Cochinos Un conjunto de tierras en su mayoría deshabitadas Que destacan por su naturaleza y belleza de fauna Para llegar a ella se debe tomar una lanchita motorizada Y adentrarse hacia el mar abierto Aquí les va un poco de lo que aprendí Pues tras una media horita de un camino algo abrupto Hemos llegado a tierra firme Este es el Cayo Bolaños Porque Bolaños significa blanco en el idioma garífuna Y pues esta arena está blanquita Ahora, ¿por qué toda esta zona se llama Cayo Cochinos? Eso está muy interesante Yo originalmente pensaba que porque aquí hay cerditos ¿No? Ven que se ven muchas playas en internet y demás Que hay cerditos nadando Yo creía que era por eso Pero vaya que estaba muy equivocado No hay cerdos aquí realmente No, en Cayo Cochinos no hay cochinos La razón de su nombre es porque hace mucho tiempo había piratas Que dejaban cochinitos aquí para que se criaran Se reprodujeran Y de esa manera cuando regresaban los piratas Sabían que habían cochinitos y podían matarlos y comérselos Entonces por eso es que se les fue quedando Cayo Cochinos Porque los usaron como un tipo de criaderos a todas estas islitas Entre otro de los datos curiosos de estas islitas, de estos Cayos Es que aquí graban muchos de los programas de Survivor De Sobreviviente De México, de Colombia, de Italia La versión de Italia Me dicen que también la graban acá Y que de hecho cuando están en fechas de grabaciones Avisan para que no pasen lanchas alrededor Porque pues sí que le quitaría mucha emoción al show ¿No? Así que estamos en una isla desierta Ahí en eso Pasa un yate ¿No? De turistas ahí Turistas topless Bebiendo cerveza en la playa Pues ya no estaría tan extremo ¿Verdad? Entonces en fechas de grabaciones Avisan para que de plano no pasen embarcaciones Y sí se vea como Que los concursantes están en una isla desierta Muy muy lejana ¿Qué tal? Súper interesante Pues bueno Aquí la verdad no hay mucho Es nada más Una pequeña islita Nos bajaron aquí por si queremos nadar Remojar las patitas Continuemos Ante nuestros ojos Cayo Culebra Una de las islitas de esta zona Y acompañado de este Cayo Les va un valladato semi perturbador Ok Semi perturbador Y es que es privada esta isla Tiene dueño De hecho el dueño Se dice Se rumora Que es Carlos Lim Este hombre Súper adinerado Que tiene empresas en México y Latinoamérica Se dice que esta es su isla Ahí tiene Miren La casa La mansión Atrás se dice que tiene un helipuerto Entonces Lo amerita Pues yo creo que sí Sí, sí podría ameritarlo Un porcentaje de las grandes bellezas naturales de Honduras Tiene dueño Está privatizado Vaya dato Semi perturbador Pues muy agradable caminata por el bosque Vamos a ver que más nos encontramos Vinimos a cenar a un lugar de cocina garícuna Porque están haciendo todo un show Esto está fascinante La cultura garícuna me intriga cada vez más Quiero aprenderla a fondo No, 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 no Oigan, qué brutal estuvo Qué brutal día Qué excelente todo Qué excelente nos recibe Honduras Mucha diversión Nos regalaron Gifiti Nos regalaron salsa picante Gracias por haberme acompañado Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós